Más que deshablamos de deportes y en este caso el equipo cordobés que más noticias está dando, el mundo talleres. El mundo talleres, las incorporaciones, jugadores que vienen otra vez, que vuelven y este Caranta que venía de instituto, que todavía la hinchada le está pasando factura, bueno allá estuvieron entrenando. Exacto, sí, Mauricio Caranta se había sumado a la pretemporada en Santa Fe, ayer llegó Gonzalo Clusener. Se ha armado un equipo realmente muy pero muy competitivo y ahora el trabajo lo tendrá Frank Darío Cudel, que ha de buscar cómo conseguirlo mejor con esto que ha reforzado a su plantel, de manera que el objetivo no sea solo mantenerse en la categoría sino también animarse a pelear por algo más, que sería por supuesto pelear por el único ascenso que va a dar en este semestre la B nacional a la primera división. Para Caranta ayer era muy especial también hablar con los medios porque era una forma de hablar con el hincha de instituto. El regreso de Clusener, el cambio de vereda si se quiere de Mauricio Caranta, todo en estas notas. Contento, muy feliz de estar acá y como le dije anteriormente estoy en el lugar donde quiero estar, entonces nada, otra cosa que felicidad no siento. Yo estaba en mi casa, entrenaba con mi hermano y obviamente estaba esperando alguna posibilidad. Han surgido cosas, bueno en el medio apareció por ahí talleres y era lo que uno estaba esperando en realidad y la verdad que muy contento de estar acá. Hay mucha gente a la puerta de la boutique hasta ahora que claramente vino por vos, Gonzalo, eso no hace falta que lo digan. No, bueno, sí, algo escuché, nada, les agradezco, parece una locura que esté pasando todo eso, pero bueno, nada, contento, feliz y el cariño que ellos me tienen, yo también los tengo al club, ¿no? La gente te está viendo y quiere que vuelvas a festejar con el símbolo que hacés el gol, si me lo hacés a la cámara se va a poner muy feliz, ¿cómo es? Nada, es esto, ¿cómo es? Una vez hice con Quilme y bueno, así sé que la gente se volvió loca y bueno, nada, es por ahí un mimo que uno le da a tantos que me dan ellos, ¿no? Pero va a haber muchos de esos, muéstramelo de nuevo, por favor, te pido. ¿Cómo es? A la T, ahí. Yo no dejo de querer al club menos por lo que pasó, no lo dejo de querer. O cuando me tocó irme del club, que el presidente me robó 170 mil dólares y por eso no dejé de querer menos al club. Y por estar acá, tampoco lo dejo de querer, ¿sí? Este es un proyecto propio que me invitaron a participar, que soy uno más que va a tratar de conseguir un objetivo acá. ¿Vos sabías que podía pasar esto? ¿Te imaginabas que iba a ser así? No. Bueno, cuando, sí me lo imaginaba, pero lo asumía el riesgo y todo riesgo, o sea, todo proyecto nuevo tenía un cierto riesgo. Si yo me hubiese ido o taller hubiese estado en otra ciudad, la repercusión hubiese sido cero, ¿sí? Pero bueno, hay que asumirlo de esta forma y bueno, sobrellevarlo. ¿Hay algo para decirle al hincha de instituto? Nada, que hoy estoy dando la cara. No sé cuántos jugadores de instituto que han hecho las inferiores en instituto se pararon y jugaron en este club y se pararon como me paro hoy yo. Y si alguien necesita que le pida disculpas, se las pido públicamente.